Quiereme Quiereme Que yo te quiero De mil maneras Quiereme Como a su juventud El anciano O como quiera El ciego al bastón de su mano Quiereme Sin pero En todos lados Que yo te quiero A ojos cerrados Quiereme 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 Quiéreme como quieren al viento mis alas Quiéreme que te quiero en las buenas y malas Quiéreme como al sol las colinas Que yo te quiero como no te imaginas Quiéreme, 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 quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, 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 quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, 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 quiéreme 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 Gracias.